Un menor de edad y un adulto identificado como Eugenio David Rincones Suárez fueron heridos a puñal en medio de una riña registrada la madrugada de este lunes en un establecimiento comercial del barrio La Nevada de Valledupar. A urgencias de la clínica Cesar, ingresaron la madrugada de este lunes festivo dos personas heridas con arma cortopunzante tras registrarse una riña múltiple en un estanco del barrio La Nevada en esta capital. Uno de los lesionados responde al nombre de Eugenio David Rincones Suárez, de 30 años de edad, mientras que la segunda persona afectada es un menor de 17 años. Ambos presentan heridas en la cabeza, por lo que fueron atendidos de inmediato y su condición no es de gravedad. Los afectados informaron a las autoridades policiales que en el momento en que se encontraban compartiendo junto a otras personas en el establecimiento abierto al público, se originó una riña entre dos hombres por motivos desconocidos, lo que hizo desatar el desorden y en medio del forcejeo estas dos personas recibieron la peor parte. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.